Llegó el turno para el Boschia en los Juegos Súperate Intercolegiados 2018. Este deporte que se incorporó hace un año define el espíritu de competencia de sus participantes. El objetivo es simple, pero el esfuerzo físico y mental es grande y genera entre los participantes una motivación extra. Por supuesto, entre quienes los observan, toda la admiración. Es el Boschia, deporte que se incorporó recientemente a los Juegos Súperate Intercolegiados. Un partido de estos, mejor dicho, uno de los nervios realmente es... y que son partidos que en cualquier momento pueden cambiar. Al terminar, todos son ganadores. El camino recorrido antes de llegar a Barranquilla hace que se sientan así. Y es que una medalla para estos campeones es un tesoro, porque saben que la consiguieron con todo el esfuerzo y la dedicación. Cuando gané dos partidos, quedé con la medalla de bronce. Los logros y triunfos son colectivos, y es que las delegaciones, sin importar el color de su bandera, saben que al final son una misma familia.